Yeah, yeah, ey, yeah, ey, ey, ey Cien millones ando a verte en un canal Y las cortas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los d'r'r como están Que me odian, esa es parte de mi plan, yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecío Siempre con un piquete nuevo y el de ellos vencí'o Ya no es Simón el que dice, ahora soy yo el que digo Tu coro quiere hacer coro conmigo Me la clavo de tres en tres como si yo fuera los míos Merema Monti y yo no somos amigos Ey, aquí no hay que aparentar Ando con una técnica, tú no puedes cachar Concentrado siendo ti que me metí y se te adherar ¿Quién es el número uno? No hay ni qué preguntar Tú saben que soy yo, ey, de perros pa' el mundo Gracias al que creí yo Sentiste la presión cuando el camión te arrolla Si llaman a su pai, lo voy a coger yo Y si les va mal no es culpa mía, ey, cabrones no es culpa mía Yo estoy en mi pick, yo estoy en la mía, ey, yo estoy en la mía Cien millones dando vueltas a un canal Y las cortas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los haters como están Que me odian, eso es parte de mi plan, yeah Mala mía cabrones, pero estoy crecido Ey, ey, ey Siempre con un piquete nuevo y el layout vencido ¿Qué? Sí Las letras Mira, el conejo me envió una jodienda ahí pa' que tirara Ahora están, ahora estoy esperando Prende la mierda esa, vámonos pa' el carajo Los G4, cabrón El QR de los carritos y en Miami son las Lambo Llego el rookie que le brinco todos los rangos Ahora todos quieren sacarla Yo ando con barbos pichando Doscientos mil en prenda, hasta de día estoy brillando En Canaan por toda la playa dando vueltas Cuando me parqueé, vi que tu doña cambió el flow de abrir las puertas Salimos con esta y cambió la vuelta ¿Qué? Y si van a buquearme son más de treinta En carrito o en corbeta Toito quieren rolearme y ninguno pide la reta Tengo un role y ni miro el tiempo en dos ruletas Todos estos haters me los mamán, son pesetas Tienen dos caras, esta combi es cara Si fantamias dispara y le chillamos en la cara Son pesetas, dos caras, todos mis babies son caras Si las mando dispara y te chillamos en la cara Cien millones dando vueltas en un canal Y las piezas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los haters que son fan Que me odian, eso es parte de mi plan Yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecido Yeah Le pasé doscientos millas, se quedaron dormidos Yeah Mira papi, cuando me vas a mostrar en el carrito Ey, me enamoro to' los meses Ey, una baby quiere plata, otra quiere que la beses Cada cual tiene lo que merece Chequéate los billboards, llevo número uno, doce meses Ey, ouch, ouch, ouch Eso duele, pa' to' el que me critica, que me lo pele Toma un billete a cien pa' que sepa cómo huele, huele Huele, 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 huele Y ahora tengo hasta los gringos conspirando Porque saben que el body lo está matando Ey Suck my dick, motherfucker Eh, lo tengo mamando Eh, ahora todo el mundo está llamando Ya mismo me retiro no sé cuándo Lo escupo como Triple H entrando Dando vueltas en PR o en Orlando Eh Yo soy tu demonio, contigo no quiero matrimonio Vamos a escondidos, no quiero ningún testimonio Tú sabes, de los primeros siempre me posiciono Por eso es que ninguno de estos chotas perdono No busco amor, pero tú me prendes en llamas Pero yo no te miento si el totito me llama Después de las doce que le quita el pijama Muchos giles me tiran, pero quedan en rama No fumamos un caño, jodió cuando demora Yo sé que a ti te gusta, yo te compro Sephora Tiene un culo gigante que combina Pandora Si sabes que soy el diablo, que a ti todo mejora Me llamo de madrugas con su novio, otra peleajera Peleajera Quiere irse conmigo esta noche, dice que está soltera Soltera Y yo con enemigo en la calle, no sé lo que a mí me espera Lo que va a pasar Ella sale con su amiga dispuesta, a otra pichajera Ahora toda la luz apaga, ella está sexy Yo la dejo mojada Sí, siempre estamos claros Nos vemos en la cama, ella chica Mala esta hendia, blas esta hendia Ahora toda la luz apaga, ella está sexy Yo la dejo mojada Sí, siempre estamos claros Nos vemos en la cama, ella chica Mala esta hendia, blas esta hendia ¡Gracias!